La que está cayendo, está cayendo aquí en Barañay, o sea, esto no había visto yo en mi puta vida, vaya Todo esto que veis aquí blanco, todo es baranito, mirad las calles como están, todas viene todo el agua por aquí por la calle abajo Todos los coches, los árboles, el patio del colegio, o sea, esto es una pasada, sobrado Esto no lo había visto yo nunca, tío, está blanco, pero está blanco, es una pasada Vaya pedazo tormenta, tío, qué guapa Mirad, hostia, me he pegado granito, no puedo sacar la mano de la ventana, porque me he pegado granito y me azota ahí Pero es que está llegando al nivel de la, el agua está llegando al nivel de la, de la rotonda ya, es una pasada La que se ha preparado bien poco rato, parece que estamos en mordo Gracias por ver el video Gracias por ver el video